¿Los aseguradores? ¿El mercado? ¿La autoridad? ¿Quién es el que pone ese tapón para generar nuevas? De Venezuela nosotros tenemos un principio, bueno, no solamente Venezuela, todos los países del mundo, que es el principio indemnizatorio. El principio indemnizatorio lo que te dice es que las empresas de seguro lo que van a hacer con la indemnización es compensarte una pérdida, no enriquecerte. ¿Sí? O sea, cuando yo pago una póliza de seguro no es para que tú te enriquezcas, sino para que tú compenses una pérdida sufrida dentro de tu patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el seguro paramétrico? Muchos detractores del seguro paramétrico parten del principio de que ahí se está violando el principio indemnizatorio porque si no se produce un daño, es decir, si llegado el parámetro, si cumplido el parámetro no se produce un daño, entonces yo estoy lucrando al asegurado. Ahora, básicamente, eso, esa interpretación está sujeta al hecho de que pueda calcularse mal el parámetro. Es decir, eso, cuando tú escuchas a alguien diciendo eso, es porque esa persona piensa que puedo calcular mal el parámetro. Porque si yo utilizo 100 años de historia, ¿ok? De data, de niveles pluviométricos que han causado daño, ¿ok? Yo sé cuál es el que va a causar, el que siempre va a causar un daño. Evidentemente, yo lo fijo y de llegarse a ese límite, pues, en el 100% de los casos habrá un daño. ¿Ok? Lo mismo sucede con la cantidad de los kilómetros de los vientos, ¿ok? De los huracanes. Podemos hablar de sequías incluso, ¿ok? Puede causar un daño, etc. O sea, hay muchos parámetros. El otro problema, el otro escollo que tenemos en Venezuela es, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces se ha equivocado el INAMI? ¿Ok? En una predicción meteorológica. Infinidad de veces. ¿Ok? Entonces, no podemos confiar en la institución o la autoridad, que en principio es la llamada, ¿ok? Dentro de Venezuela a determinarme ese parámetro. Tengo que buscarme a otro, tengo que buscar a quien me busco. Entonces, es tener ese... Ahí es donde entramos a otro tema es la autoridad, ¿quién es? Y también viene, y eso me recuerda, por cierto, voy a exponerlo ahorita a una exposición que tengo, una presentación en una universidad sobre hay que sustituir la cultura de la autoridad por la cultura de la justificación. Tú vas a conseguir nuevas fórmulas de verificación y justificación con todo esto que estamos hablando, internet de las cosas, blockchain, tú vas a tener un repositorio de sensores en todos lados. No puede ser que aquí tenemos un sismo y nos enteramos por vía de redes de otros lados que tienen los sismos. Correcto. Pobrecito, estos señores que en el, no se llamaba Titanic, pero se llamaba Titán, un submarino, entonces tú sabes que hay sondas en todos lados midiendo qué es lo que está pasando en todos lados. Dicen, no, vamos a esperar a alguien que te traiga la copia certificada, que es un documento público, que es el sellado. No, no, no. O sea, vemos que la realidad digital supera la realidad, digamos, formal, jurídica. No tenemos todavía las condiciones para que se desarrolle en Venezuela una cultura y haya una penetración verdadera de la actividad de seguro. Primero, porque muchas personas no pueden suscribir las pólizas por falta de dinero. Segundo, porque no tenemos todavía la masificación que se desea. Esperemos que la nueva ley traiga posibilidades de masificación y que realmente las personas puedan suscribir, entiendan lo que es el seguro y puedan garantizar, así sea, pequeños daños a su salud o a su patrimonio. Comenzando por una póliza de quizás 100 dólares de cobertura, por la cual pagas de repente 0.50 o 0.25 dólares, lo que sea. Pero por lo menos comenzaste a utilizar la institución, a utilizar el seguro. O sea, necesitamos masificarlo, pero la masificación tiene que venir de la mano de un ecosistema que funciona adecuadamente. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro de un fenómeno que está ocurriendo aquí en Venezuela. Y la ventaja es que, como no está regulado, es que, digamos, despegó. Callea. Callea es un fenómeno, te tengo cuenta que en todas las tiendas, tú dirás, bueno, pero ¿dónde gana Callea? Es otra cosa. Pero es un tema cultural. ¿Quién dijo que no estaba regulado? Bueno, ya va, él no está prestando. Él no está prestando, tú le estás pagando directamente a... O sea, no es un instituto, no hay una institución financiera ahí, en el sentido de que tú no estás recibiendo depósitos. No, no estás captando. Yo estoy clarísimo que ahí en Callea no existe ningún tipo de captación. Es un fintech. Tú dijiste en la clase pasada hace dos semanas que me invitaste a la Universidad Metropolitana. O sea, así como están, digamos, las estructuras formales organizadas, las oportunidades de negocio que vienen en el sector, digamos, más tecnológico, en el cual se soportan, por supuesto, hay instituciones muy, muy, muy arraigadas a la finanza y a la banca. Por ejemplo, la captación de depósitos. Pero así como está Callea, perfectamente puede haber esta idea de una InsurTech en la cual, mira, hay que empezar, porque el problema es cultural. Que si tú tienes 100 o no tienes 100 o 0.50 para adquirir una póliza, eso no es que el dinero no sea importante, pero es secundario frente al nivel cultural. ¿Cómo crees tú que pudiéramos hacer una campaña, una suerte de campaña para...? Pues fíjate, yo creo que desde pequeño, yo creo que sencillamente en casa todos debemos tener un seguro y cuidarlo, y cuidarlo adecuadamente. Que sea algo importante, que se entienda que el patrimonio familiar puede estar afectado por una enfermedad, puede estar afectado por un accidente, puede estar afectado por hechos de la naturaleza, y tenemos que de alguna manera tener una garantía. Una garantía, pero poco a poco, cuando tú te sientas en países como España, donde la póliza funeraria viene de tu abuelo, o sea, que es el señor que la compró, no, yo tengo la póliza funeraria de mi abuelo, imagínate tú, o sea, ese señor te educó a saber que tú te puedes morir, y que morir implica un gasto, y que ese gasto, ¿para qué voy a tenerlo yo? Si se lo puedo ceder a una aseguradora que lo pague por mí, y listo, se acabó. Entonces, en las pequeñas cosas, Roberto, yo creo que en las pequeñas cosas, en las cosas más básicas hay un seguro. ¿Y quién está haciendo entonces esa labor de inculcar nuestra cultura hacia el seguro? Porque yo no he visto que la superintendencia lo esté haciendo, o las propias aseguradoras. Yo creo que una labor que lo estamos haciendo nosotros de manera independiente, cuando digo independiente, es este mismo programa. O sea, eso es lo que quiero yo tratar de alertar y de avivar un poco, y excitar a que este tipo de reflexiones permeen hacia todos. Bueno, fíjate, una de las preocupaciones, por ejemplo, en la universidad, en la Universidad Metropolitana, era precisamente comenzar, ¿ok?, con el tema de incluir dentro de los pensum los temas de seguro. Adicionalmente a eso, vamos a buscar, vamos a realizar un diplomado. Yo creo que las universidades tienen que abocarse a esto, pero además de las universidades, la superintendencia tiene que tener líneas de... De promoción. De promoción, de cultura, de seguro. Pero tal y como tú lo dices, o sea, que la información se dé a un nivel muy básico, es decir, con un mensaje que cale muy rápido, con un vocabulario sencillo, ¿sí? Esto es bueno para usted. La campaña, una campaña general de desconcentración. Las compañías de seguro también deben hacer. Pedro, tú eres uno de los primeros invitados que yo tengo en este nuevo proyecto que se llama Derecho Inteligente, que la idea es de apartarnos un poco de la rigurosidad de la imposición de la ley por la ley misma, sino entendiendo esto que estamos hablando, que son las instituciones, las instituciones jurídicas que no se queden asociadas. Considera esta tu casa cuando hagamos temas e incluso para esta misma línea de promover la cultura del seguro. Es que tenemos que poderle decir a toda la población las cosas que tiene para poderse asegurar. O sea, hay tanto, tanto para poderse asegurar y a tan bajo costo en el mercado en este instante que no hay excusa para tener un índice del 5%. Nuevamente, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias a ti por la invitación, Robert. Estamos en MDO Radio, dirección general Miguel de Oliveira y en los controles Jalen Acevedo. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Chao.